Bueno, yo decía antes de la entrada de la llamada del amigo, gracias por su llamada, que en la vega someterán al cantante urbano el Cherry Scon. ¿Quién es él? No sé. La gente que nos llama y nos llama a Cherry Scon. Por lanzarse a una fuente pública en la vega. Pero vamos a ver un video para ponerlo en contacto. Yo vi un hombre con un cabello verde ahí. Vamos a ponerlo en contexto a la gente. Vamos a ver este video, por favor. Cherry Scon o Cherry Scon. Cherry Scon, Cherry Scon, algo así. Vamos a ver si me ponen el video de los muchachos del máster. Sí. La idea es que este joven se tiró a una fuente, una fuente pública. Y de ahí es que viene el tema de intentar el sometimiento que ha anunciado Kelvin Cruz. Bueno, pues van a tener que someter a las ranas y a los macos que se tiran. Pulga, pulga. A las fuentes públicas. Hay que decir que ya la tenemos. La mejor escena de amor la tiene en película cuando caen en las fuentes públicas a hacer un abrazo y un beso ahí mojado. Eso es verdad. Mira, es recién inaugurado. O sea, fue reciente. En noviembre fue que se realizó esta hermosa entrada de la vega. Vamos a leerle la noticia para que la gente entre en contexto en lo que nos ponen el video. Vamos a ver. El alcalde del municipio de la vega, Kelvin Cruz, advirtió que se aplicará todo el peso de la ley municipal y leyes dominicanas en contra de un artista urbano que el pasado fin de semanas se lanzó a una fuente en la entrada de la ciudad. Lo que se ha considerado es una violación e irrespeto a los espacios públicos y a la dignidad del pueblo vegano. Bueno, el cantante urbano Cherry Scon será sometido a la justicia luego de que difundiera en las redes sociales un video donde luego de lanzarse desde un vehículo corre y se lanza a la fuente. El video con miles de reproducciones ha sido condenado por usuarios de las redes que califican de irrespetuoso el hecho. La gestión municipal de la vega inauguró en noviembre pasado esta obra que da entrada a la ciudad al centro de la fuente con luces empotradas. Se erigió el nombre de la ciudad sobre unos aros olímpicos. Debajo está la Santa Biblia y a sus extremos un ferrocarril medio de transporte que atravesaba la vega en el año 1887. Así se llamaba el ferrocarril, ferrocarril se llaman a la vega. ¿Cuál sería la medida correctiva del lugar? ¿Qué se haría en un caso como este? Yo digo, bueno, habría que determinar desde el punto de vista jurídico qué delito cometió Cherry Scon lanzándose a la fuente. Mira, creo que la preservación y el respeto a los espacios públicos, aún sea, vamos a decir, en un parque, o sea, todos los lugares o los espacios públicos más bien deben de ser respetados. Ahí se tiran monedas para pedir favores. Sí, pero eso no es una piscina pública, no es una piscina para que la gente vaya a tirarse, vaya a bañarse. Es una fuente, es una entrada de una ciudad que no fue concebida para que Cherry Scon y ningún ciudadano vaya a darse un chapuzón. Decía alguien, por aquí no debieran de tirarse miles. No, no, hay que respetar, cada cosa tiene su lugar de donde realizarlo. Por ejemplo, y recordamos lo que pasó, el alfa, ¿verdad que se llamaba? Sí, el alfa, el alfa. En la plaza de la bandera, no sé si fue que maldijo, que hizo unos referimientos irrespetuosos a nuestros padres de la patria. Y el autoritario de Domínguez Brito lo puso a barrer de manera ilegal porque esa no era una decisión del Ministerio Público, sino de un juez. Entonces, ponerle trabajo comunitario a alguien que ha violado la ley penal, si es que la violó la ley penal, vamos a suponer que sí, eso es una decisión de un juez en una sentencia. Domínguez Brito lo decidió él porque Domínguez Brito es un autoritario. Sí, pero a la gente hay que sentar precedentes, las cosas hay que respetarlas. Usted no puede andar por la calle, eso es como que usted vaya al Parque Duarte, acá a nuestro hermoso Parque Duarte, como usted, que usted vaya a dañar o a irrespetar esos espacios. Si yo me subiera en la plataforma donde está el Duarte y me subiera ahí y me abrazo de Duarte y me hacen una foto ahí. No, eso no, no, eso no es. Pero eso, aquí no hay fuente, hay fuente en el Parque. Había una, había. Aquí no hay, entonces yo no me puedo. No, porque es muy diferente. Hay una fuente imaginaria, hay una fuente imaginaria. Quizás esa sería la. La que está en la entrada de la ciudad hay una. La relación con lo que pasó en La Vega, con lo que puede pasar aquí en San Francisco, subirse a donde está Duarte, abrazarlo y yo, ni paga Duarte, que te hagan una foto. Eso quizás sería lo más terrible, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿dónde está el daño? ¿Qué ley se violó? Miren, a margen de que yo en mi casa me negué a, me había negado a tocar el tema, porque pienso que eso es coger a uno de Mojiganga, poner a hablar de un carajo a la vela. Jerry Scott se llama, el tipo. Que lo que está buscando precisamente es estos sonidos. Sonidos. Que programas como este y los demás del país que se atrevan a hablar de eso, lo tomen en cuenta. Si ustedes recuerdan, en Estados Unidos durante mucho tiempo, los fanáticos acudían a todo tipo de peripecias con el fin de salir en televisión. Se lanzaban en pelea de voceo, se lanzaban a estallos, se lanzaban a qué sé yo qué. Durante un tiempo la televisión de Estados Unidos cometió el error de enfocarlo. Luego la televisión de Estados Unidos lo que hizo fue que cuando esos hechos pasaban, le quitaban la cámara. Y todo lo que tú hacías allá, por ganarte un camarazo, cinco minutos de fama, desapareció. Pero si quizá la presa de la República Dominicana le quitara el foco a estos payasos que salen a hacer esas cosas, es posible que disminuyera la cantidad de gente que hace eso. Desde el punto de vista jurídico que pasa en la República Dominicana, en el año, en este mismo año, 2019, que creo que en junio, se votó la ley 210. La ley 210 prevé dos tipos de infracciones para quien incurra en irreverencia y otra sanción contra los símbolos patrios. Uno contempla pena de hasta 30 días y uno contempla pena de uno a tres meses, pero sólo para los símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Los símbolos patrios están determinados en la Constitución que son la bandera, el escudo y el himno. Esas tres cosas nada más. O sea que pensar en buscar una violación penal desde ese tipo de ley y desde la Constitución no tiene nada de... Vamos a ver el video, sobrate para... Adelante. Vamos, vamos a verlo. Vamos a ver si no... Ah, ok. Mira, mira, mira. No veo. Lo loco. No me quedé loco. Cuidado. ¡Ah! Mierda. Cherry, ¿y qué fue? Cherry. Ay, 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 ay. Y no me quedé loco. Y no me quedé loco. Y no me quedé loco. Cuidado. ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, este tipo está loco! ¡Buenas tardes! Queremos hacer del público conocimiento que en este momento estamos instruyendo al Coronel Tapia del Ejército Nacional, Director de Seguridad del Ayuntamiento de La Vega, a que conjuntamente con nuestro cuerpo jurídico proceda el sometimiento y la búsqueda del llamado artista señor Cherry, quien ha irrumpido nuestro espacio público de manera específica, violando y entrándose a nuestra fuente de agua en la rotonda principal de nuestra ciudad. Un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de mala influencia a nuestra juventud. Este caso, como en casos anteriores, no quedará impune y aplicaremos todo el peso de nuestra ley municipal y las leyes dominicanas. Así que en los próximos días estaremos dando una respuesta contundente a este caso de violación de nuestros espacios públicos y de respeto y la dignidad del pueblo de La Vega. Bueno, yo difiero del síndico de La Vega. Ahí no hay ni respeto, ni dignidad, porque eso no tiene... ¿Qué dignidad se está afectando? ¿Al pueblo en general? ¿En qué? Ese loco nos iba a bañar. No, hombre. Eso fue algo que él hizo con la finalidad de sonar. ¿Lo mismo que dijo? Definitivamente es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos haciendo? Dándole el gusto. Haciéndole el papel. Dándole el gusto. No, es que realmente uno... Bueno, definitivamente es eso. Buscar el sonido, buscar el rating en las redes. ¿Tú sabes los problemas que hay en esta nación? ¿Tú sabes los problemas que hay en este país? La situación que hay en este país, en diferentes temas. Sumamente importante. Por ejemplo, ese caso de feminicidio. ¿Termina el año matando mujeres? Mira. Y tener entonces este tema en la palestra, en los medios de comunicación. Y en las redes hay una realidad que tiene que ver con la juventud. Que eso es lo que siguen. Esos son los personajes. Sí, porque la red está llena de estúpidos. Bueno, pero esos estúpidos son los que se... Esos estúpidos son los dominicanos, los supuestos jóvenes que deben de... De ser, de sustituirnos y de ser el futuro de este país. La responsabilidad es de nosotros. Que deben, que deben, que deben. Sócrates, Mercedes. La responsabilidad de nosotros que no hemos formado un relevo adecuado para este país. Esos muchachos tienen una legión de seguidores, miles, cientos de miles. Y los que tienen ratings son ellos. Sube un mensaje de lo que tú quieras. Súbalo tú, que lo suba yo, que lo suba tú. Eso es mucho. No tiene impacto, porque eso es lo que se consume. Sobre la base del light y el... Y los views. Exacto. El view y el light. Pero esos muchachos han de saber que los gobiernos que hemos tenido apenas emplean en ello, en lo que es la juventud, 46 chela, el presupuesto nacional. Prácticamente olvidado. Que no le importa. Más de medio millón de jóvenes que no se pueden rescatar porque ya están perdidos. Aquí hay un ministerio de la juventud. No le importa. Ninguno de los gobiernos le ha importado y mucho menos a este que quiere gente así. Que no piensen. Aquí hay un ministerio de la juventud que yo no siento el impacto. ¿Para qué sirve eso? Que no siento el impacto del ministerio. Cuando suelen dar una beca parece una dádiva traída del espacio. Como si fuera un regalo, un oro que le estuvieran dando a alguien. Y en muchos casos... Como que no es un deber. Y en muchos casos incluso te quitan el apoyo. Yo he conocido casos de personas que han estado fuera del país estudiando. Sí. Yo conocí una profesora que consiguió una beca para estudiar matemáticas puras en España y tuvo que venir porque le retiraron el apoyo y entonces no pudo completar, no pudo quedarse. Hay muchísimos casos. Porque tenía ella que pagar todo lo que él no le está mandando. Lastimando algo que es un derecho. Porque quieren tener jóvenes ineptos que sigan este tipo de cosas. Ahora, la pregunta mía, eso puede traer un tema tangencial y el tema tangencial que puede traer es el hecho de que nosotros tenemos una llamada muy definida hacia la prohibición. Hacia prohibirlo todo. Y hacia meter presos a los que tienen menos poder de dinero. Todo el mundo a lo mejor quiere que lo metan presos. Hay que dar un ejemplo con él. Hace tres meses nosotros vamos a ir a 11 mil millones de pesos del asunto de la FAT pero nadie habló de meter presos a eso. ¿6 millones de la gente? 11 mil millones de pesos que se dieron con lo de la FAT. Y lo que hay es un periodista preso por haberlo dicho. Así es. Bueno. Esa es la realidad que vivimos. Eso es lo que consume la juventud. Eso es lo que le importa a la juventud. Y cuando casos como esos tan graves del desvío de los fondos públicos la gente lo ve así pobre Zapete, pobre fulano, eso va a quedar ahí. Y así queda todo. Mientras tanto los recursos que deben de ser invertidos en cosas que nosotros realmente necesitamos resolver se lo está llevando un grupito. Hay una canción de Sabina que me recuerda me recuerda a ver la canción por este acontecimiento. Se llama Ciudadanos Ceros. El tipo era un tipo un ciudadano español cualquiera y un día quería que todo el mundo lo conociera y salió y mató a otra gente. Claro, guardando la distancia de ambos acontecimientos este era un tipo que no tenía nadie sabía quién era y ahora todo el país sabe quién es Echerricón. Consiguió su objetivo. Yo pienso que debe ser tema de otro programa. Habría que ver realmente de dónde sale este supuesto liderazgo de los jóvenes que hacen este tipo de música porque nosotros sabemos por ejemplo de que se venden views por cada video que tú subes. Sí, sí. No puedes conseguir que una gente te ponga un millón, 500 mil, 600 mil, 700 mil. Entonces esto habría que analizarlo con un poquito más de profundidad. Las empresas que manejan las plataformas te pagan por lo que si hay ese tal liderazgo y si hay ese tal que es un consumo de la gente porque yo tengo mi reserva para ver eso de que se vea tanto y de que lo compren tanto. Cuando estos tipos de acontecimientos tú lo ves en diferentes páginas en esa llamada de que manejan las parándolas y cosas o sea cuando tú ves que eso lo estás reproduciendo cuando me digo reproducir de eso pero entonces eso perdóname mírame los programas como algunos que hay aquí en el país en Telenor donde quiera lo que hacen es vivir de la plepa que hacen esa gente y lo que hacen tiene que ser saltados eso no quiere decir que tenga una incidencia eso es lo que ellos toman como insumo para hacer su programa entonces tú ves que comienzan a hablarte hasta de lo que desayunó la reina de que se yo quien diablo una vaina que no le importa a nadie pero ellos vienen y te lo dicen y la gente piensa que es una vaina de consumo que le interesa a la gente y es mentira es que mira cuando tú tienes no mira qué pasa cuando tú tienes cinco o diez páginas de las que tienen más seguidores en el país llámese un fuego a la lata aunque se yo que el remolacha cuando tú ves que esas páginas te difunden videos como ese que alcanzan sumándolos todos cinco seis siete millones de reproducciones no es solo que se dan es que tú te paras a ver el video del loco este eso es lo que te dice que la gente le interesó verlo por ejemplo si tú lo sigues no va a tener ese view cuando tú tienes cinco o diez siete páginas de impacto que tienes millones que muchas personas no le hayan visto no quiere decir que le hayan dado importancia pero lo ven lo consumen es que yo no lo veo porque no lo consumo y no me importa y no me interesa quienes lo ven oye lo que sucede que es lo que la gente ve lo que los otros ven muchas de las personas que entran a una página de estas te entran hasta por curiosidad ¿por qué? porque nosotros en los temas de relevancia por ejemplo para el país la juventud ha perdido el enfoque con esas cosas porque no les interesa porque ha perdido la credibilidad en los políticos y porque ha dejado de ver en el presente de la República Dominicana una posibilidad de que su vida cambie entonces hay muchísima gente que vive una vida al margen de lo que es la sociedad o bocado en este asunto aquí nosotros hemos tenido faranduleros toda la vida ahora se notan más porque hay páginas sociales que lo ven pero la farándula y farandulismo ha sido un aspecto esencial en la vida de la República Dominicana durante muchísimo tiempo desde Balanzagá hasta Mundito Espinal sí, así es vamos a ver el whatsapp a ver qué dicen nuestros amigos televidentes de mañana mañana Nos vemos en el próximo